¡Suscríbete al canal! 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 a la ciudad de Manizales se hiciera posible a todo el país, que el barrio era bueno y que la gente era muy buena la que vivía en Bosques del Norte. Algunas personas que hacían daño eran pocas y que a este colegio llegaba lo más sagrado y lo más lindo de toda la comunidad. Fue así como asistieron 80 estudiantes, les enseñé a manejar cámaras, a redactar coincidencialmente los primeros trabajos que yo les coloqué, les decía que hicieran unos sociodramas y resulta que esos sociodramas primeros los hacían con pandillas, con arqueotráfico y todo eso, me tocó irle cambiando la imagen a los muchachos de que eso no era lo bueno presentarlo, que eso era lo salido de lo común y que teníamos que presentar pues la gente buena que había en Bosques del Norte. Así empezó el colegio, un semestre, dos semestres y la gran satisfacción ver uno cómo los profesores iban moldeando en los niños esa gran capacidad de formar personas, de lo que es el ser. Ya con el tiempo que fuimos comprando algunos elementos importantes para la producción, computadores y todo esto, ellos se fueron apropiando y empezamos a salir, incluso le hacíamos grabaciones a la Secretaría de Educación y en un momento la Secretaría de Educación nos pidió el favor que la tomáramos como experiencia significativa y la mandamos al Ministerio y ganamos ese año, creo que fue en el 2009, como experiencia significativa a la ciudad de Manizales por tener el grupo de prensa, radio y televisión. Es grupo de niños desde quinto de primaria hasta grado undécimo. Ellos aprenden a redactar, presentan las noticias en cámara, aprenden a editar, hacen coreografías, hacen muchas cosas que es lo que nos ha permitido que hoy, por ejemplo, tengamos los noticieros en YouTube. Tenemos cerca de unos nueve noticieros montados allí con el nombre, con el canal de José Manuel González Giraldo. Un micrófono en manos de un niño que se exprese bien, que hable bien, que transmita ideas, convence. Y esto es lo que hemos tratado de hacer, que ellos adquieran esa autonomía. Pues es muy común que en los primeros momentos les dan nervios de las cámaras y algunos no quisieran salir porque existe pues quien los reprima y diga, no, no está bien su imagen, tal cosa. Pero van saliendo de tal manera que ellos van adquiriendo esa personalidad. ¿Cuándo lo ve uno? Por ejemplo, cuando hay que enviar una razón a todos los grupos, desde sexto hasta once, niños de séptimo. Van a un grupo de esos, buenas tardes, saludan, presentan la información y ve uno en ellos cómo se va forjando poco a poco ese temple de persona y esa identidad de lo que es ser uno mismo. Crear televisión comunitaria es muy comunitaria, es muy importante porque los medios de comunicación ayudan mucho a culturizar las personas. Uno tiene la capacidad de emitir juicios críticos, de buscar, de enseñarle a las personas qué es lo que hay que hacer, cuál es la legalidad, cuándo uno tiene buenas relaciones con otras personas. Nosotros aquí en el colegio hemos querido, a través de los noticieros que lo presentamos cada dos meses, mostrarle a los niños qué hacen ellos. Por ejemplo, cuando hay una isa de bandera, ellos actúan con mucho nervio, pero lo hacen muy bien. Después en el noticiero lo ven y eso reafirma lo que es la autodefinición, afirma lo que es ello. Los medios de comunicación representan en nuestro país y en cualquier parte del mundo un poder muy importante, lo llaman el cuarto poder. Está Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los medios de comunicación, que deben ser utilizados para enseñarle a las personas cuál es la mejor manera de convivir, de instruirse y de avanzar como persona. La televisión en el colegio, con intenciones educativas, pero no reemplazando a las clases, a los libros, a las conferencias, a los trabajos grupales, sino acompañando la vida diaria del estudiante, de su familia, de la problemática del barrio, de las peleas, de los disgustos, de los matoneos, de eso que ahora llamamos con la palabra inglesa bullying, matoneo, montársela, a molestar a los demás, burlarse, tenerles bronca, es lo mismo. Entonces la televisión como parte de la vida diaria y como promotora de la convivencia, pero también la televisión como parte del contexto, la historia del barrio, el municipio donde vivimos, las situaciones, los desarrollos, las problemáticas, todo eso es la televisión. Y no hay que esperar a que Telecafé, el noticiero, el informativo, el programa vaya a su barrio. Claro que sí, debemos estar enterados. La televisión de nuestra región debe mostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros problemas, nuestras noticias, pero hay muchos que se quedan por fuera. Eso que pasa en su barrio, en su colegio y que no es, entre comillas, noticia, porque todavía no es muy grave, o porque ustedes lo manejan internamente, o porque son cosas relativamente menores, que el barrio cumplió años y probablemente no va a ir el canal regional, que en el barrio hacen una festividad, que hacen una minga, un convite, una actividad comunitaria. Es posible que eso no alcance a salir en los canales, en los informativos de un canal regional, pero sí saldría en una televisión comunitaria. Entonces, el colegio, las familias, el barrio, la institución, las instituciones cercanas, las campañas pequeñas y medianas, las problemáticas de los jóvenes. Incluso, ya que lo digo, los jóvenes que buscan alternativas, no todos van a ir a la universidad. En Colombia, ni siquiera la mitad de los jóvenes que terminan bachillerato pueden ir a la universidad o a una formación de técnico o de tecnólogo en una institución de educación superior. Incluso, sumando al SENA, hay muchos muchachos o que ya no quieren estar institucionalizados, o que no quieren continuar en el sistema educativo formal, o que son, digamos, de menores recursos, o que simplemente quieren explorar más artistas, más locatos, más innovadores, más descuadernados frente a lo que a los demás nos parece normal, y que quieren explorar en sonido, en video, en producción de cosas, y que tal vez no tienen el estilo personal, o el dinero, ya lo dije, para ir a una institución un año, dos años, cuatro años, o tal vez más. Entonces, ahí, en esto de la televisión y la televisión comunitaria, han aparecido opciones, opciones de trabajo, opciones de ocupación del tiempo libre, opciones de producción cultural y opciones de recreación, para ellos mismos y para su entorno. Quisimos preguntarle también a los televidentes, de qué maneras, qué usos le darían ellos a una televisión más pequeña, más cercana, más de barrio, más de su colegio o de su junta comunal, porque a veces se quejan de que en Telecafé no alcanzamos, o no se alcanza a mostrar eso. Pero veamos cuáles casos y cuáles usos proponen algunos televidentes. Pues, ¿qué más que con este tipo de eventos? Yo digo que todas las expresiones culturales deberían estar siempre en la televisión. Esa es como la mejor manera. Es un poco difícil, la verdad, porque la gente no suele estar muy interesada en lo que hace, por ejemplo, la gente de la comunidad o las actividades que hacen. En los espacios universitarios pensaría que es óptimo, pero pues, a veces ni siquiera los canales nacionales promueven la televisión comunitaria, así que, la verdad, lo creo difícil. No sé, verdad, qué mecanismo haya, aparte, digamos, de las personas que tenemos acá o nosotros como estudiantes. Por medio de publicidad, dándole a conocer a las personas de que este medio es importante para personas, de pronto, que no tengan la capacidad de saber leer o... Yo creo que deben de establecerse canales de participación que puedan ser sociales dentro de las acciones comunales o personas que trabajen como líderes de ciertos barrios o ciertas zonas. Esas son maneras como algunos televidentes nos dan ideas y se imaginan, claro, que esta televisión menor, de menor cobertura, de menor intención regional, puede llegar a participar de la vida diaria, desde contar chistes, contar problemáticas, contar historias, relatos de la gente, las historias de las abuelas, los recuerdos de los viejos, de los pensionados, de los abuelos, todo eso, u otras cosas. Ese cantante que hay en su casa, que no lo va a presentar tal vez una televisión grande, pero que sí lo puede presentar la televisión, digamos así, cercana, la comunitaria. Bien, y para continuar ilustrando el caso del Colegio Bosques del Norte en Manizales, seguiremos escuchando algunas de las apreciaciones, de los comentarios y de lo que nos cuenta el rector José Manuel González. Unas de las personas más comprometidas con el proyecto son los padres de familia. De por sí, por ejemplo, los niños vienen en la mañana, estudian y en la tarde se quedan 3, 4, 5, 6 horas editando y los padres de familia lo apoyan porque son niños que están aprendiendo. Por ejemplo, de los jóvenes que estuvieron con nosotros en el colegio, hay 7 que están trabajando en canales de comunicación. Hay 2 en Producción, tenemos 2 en Telecafé, tenemos 4 en UNE, que creo que está próximo a expirar el contrato con ellos. y tenemos uno, por ejemplo, que ya ha montado su empresa, que ya contrata, por ejemplo, con la alcaldía. Esto los padres de familia lo ven muy bien, la familia lo apoya y ven que los niños progresan, que hablan, que tienen criterio, ven que ellos han crecido como personas. Invitarle a todas las personas que creen en este proyecto y a mis compañeros rectores que si pueden montar el proyecto es valioso porque es otro equipo. Yo en este momento tengo 30 niños en el equipo, desde quinto de primaria hasta 11. Y ve uno cómo ellos hacen un grupo, ellos evalúan, cómo aprenden a redactar, cómo aprenden ortografía, cómo aprenden ellos a idear, a mirar qué se puede llevar a cámaras, incluso en una ocasión tratamos de hacer una novela y la mostramos en el colegio, una novela donde ellos mostraban que también tenía esa capacidad de crear. El colegio tiene el proyecto, la rectoría tiene un estudio de televisión que es en este donde estamos originando este programa y tiene otro estudio que es donde los muchachos y las niñas de 9, 10 y 11 van a producir. Para los de 11, al terminar su grado ellos deben presentar un proyecto en comunicación y medios y esto les vale una nota en la materia que se ve que es comunicación y medios con dos horas desde transición hasta grado 11. En transición pues el lenguaje mímico y el lenguaje gestual. De primero a tercero tenemos los niños que refuerzan en lectoescritura, cuarto y quinto en comprensión de lectura. De sexto a noveno ellos ven los medios de comunicación de todo el mundo y en 10 y 11 hacen la práctica. La televisión dijimos es una sola en términos generales pero la televisión es muchas opciones muchas diferencias muchos géneros subgéneros muchas temáticas especializadas generales musicales deportivas internacionales nacionales regionales como nosotros pero también hay televisiones locales comunitarias institucionales del lugar del colegio de la empresa y en general por allí aparecen las comunitarias de eso quisimos hablar hoy. Hemos escuchado algunas veces comentarios y quejas sobre cómo la televisión por ejemplo la nuestra esta de Telecafé no alcanza a llegar a los detalles o no se toma el tiempo o le sale muy costoso o la gente de los otros barrios no está tan interesada como usted en el tema de su barrio en el de su cuadra en el cumpleaños en la actividad que ustedes programaron y entonces hay opciones como esta que hoy conocimos no solamente uno como televidente tiene que proponer quejarse disfrutar gozar opinar sino que también puede desarrollar iniciativas como estas algunos colegios como el que vimos hoy están utilizando la televisión dentro del aula dentro del colegio aún en el tiempo de clase pero lo más interesante como vimos por fuera de clase muchas veces nuestros muchachos nuestras muchachas especialmente los que tenían eso que llamábamos jornada media o mediodía o jornada pues dividida no completa esos muchachos y muchachas a veces tienen tiempo libre y están perdiéndolo y nosotros como adultos generalmente nos preocupamos por qué hacer con ellos por cómo ocuparlos cómo cómo darles opciones esta es una buena opción hoy hemos pasado entonces por el colegio bosques del norte en manizales hemos buscado entender opciones de cómo la televisión puede estar presente en la vida en la vida de la gente como sin muchísimo dinero se pueden aprovechar las opciones los aparatos los celulares también sirven para hacer video para hacer televisión las pequeñas cámaras el internet las redes sociales los circuitos de distribución de señal de video del colegio el salón comunal eso no es nuevo pero siempre habrá posibilidades diferentes para que no solamente telecafé y no solamente esta televisión sino aquella otra les pueda ofrecer a ustedes opciones de educación de entretenimiento y de divulgación o información de puntos de vista de contenidos que es probable no salgan en telecafé gracias por su atención los dejamos por hoy y en una semana aquí nuevamente con telecafé tv el programa que ofrece alternativas e instancias para hablar para entender y para gozar mejor nuestra compañera la televisión y y y y Gracias por ver el video.